Cuéntanos precisamente los datos que te has traído preparados para hoy. Sí, vamos a ver. Este es otro indicador, es decir, que vamos a ver, es otro indicador que demuestra que las cosas no son exactamente como se dicen. Yo lo que he hecho ha sido un análisis de afiliación a la Seguridad Social. Y me he cogido, primer semestre del año 2021, cuántos afiliados se generaron en la Seguridad Social. Y lo vemos ahí, en el primer semestre del 2021 se generaron 450.000 afiliados. En el primer semestre del 2022 hemos generado 523.000 afiliados nuevos, o sea, en total. Es decir, los que había menos los que se han dado de baja, más los que han entrado nuevos, hemos creado 523.000 puestos de trabajo. En el segundo semestre, el año pasado, quedamos menos que en el primer semestre. Se quedaron solo 324.000. Pero este año nos damos un bofetón. En seis meses hemos quitado 52.000 afiliados. En seis meses. Por eso yo decía, este es otro indicador, que me dice que es que es imposible que el PIB haya crecido al 5,5%. De ninguna de las maneras. Estoy diciendo que en el primer semestre que hemos crecido 523.000, el PIB en el primer semestre crecía un 2,2. ¿Vale? Perdón, crecía un 2. Un 2. Es decir, claro, creciendo un 2, afiliamos a la Seguridad Social 523.000. Bien, de acuerdo. Compro pulpo como animal de compañía. Me creo los datos de Escriba. Y me creo los datos de Escriba del segundo semestre. Es decir, no solamente no se crea ni un solo afiliado nuevo, sino que además reducimos el número de afiliación. A partir de aquí, ¿qué es lo que el indicador te dice? Hombre, no tiene pinta que el PIB vaya como una moto por ningún lado. Es que es imposible. Si estamos, por todos los lados nos dicen, el empleo se cae. Por otro lado nos dicen, los afiliados se caen. Claro, si sumamos las dos cifras, el año pasado crecemos, o sea que generamos casi 800.000 afiliados. Y este año 473.000, claro, pero porque vienen del primer semestre. Con lo cual, yo, a mí, me digan lo que me digan, yo tengo que pensar que esto no... Rondando el 1%. Bueno, vamos a ver, podría haber crecido un 1% en el segundo semestre. Segundo semestre. Sí, en el segundo semestre podría haber crecido un 1%. Que estemos en el 3, 3 y pico, que nos daría una distancia todavía tremenda contra la realidad del 2019. Pero ellos quieren decir una cosa, hemos recuperado. Ya, ya, porque además la nota de prensa no se la va a leer nadie y los titulares de la prensa, de las televisiones, no va a ser unos datos dudosos, no va a ser esto, va a ser el 5,5. Sin duda. Y aquí se incluyen las altas y bajas de los fijos discontinuos que van sucediendo a lo largo del año. Todo, todo. Vamos a ver, ¿cómo funciona la Seguridad Social? Y la Seguridad Social dice, a ver, ¿tú estás trabajando en una empresa? Sí, entonces estás de alta. En cuanto te vas fuera... Y yo te mando, es decir, como empresa, te mando un alta, te doy el alta. Doy una baja, sí, te doy de baja. Si pagas, altas y bajas. O sea que podemos decir que el caramelo de Yolanda Díaz no ha funcionado. No funciona. No, 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 no funciona, pero es que además no solamente no funciona el caramelo de Yolanda Díaz, sino que es que ya hemos perdido el valor, es decir, desde que teníamos datos que nos daban, es decir, la diferencia entre afiliados a la Seguridad Social y el paro o el crecimiento del paro o el empleo, es decir, con lo cual tú estabas teniendo dos indicadores que te mostraban cómo funcionaba la economía. Ahora, el del empleo a mí ya no me vale, es decir, con lo cual la EPA es bastante más fiable que el otro y por eso te dice que tenemos tres millones de parados en lugar de tener dos millones novecientos mil, te da ciento y pico mil más parados. Pero claro, es una encuesta, la EPA se hace una encuesta sobre sesenta y cinco mil familias y sobre ciento sesenta mil personas dentro de ese conjunto familiar. Entonces, se toman datos, es decir, que son parciales, mientras que el paro, es decir, a quién le pago, quién está inscrito y quién ha entrado en el paro en la última y quién me está saliendo del paro. Ah, porque se le acabó, es decir, la percepción o porque se ha colocado. Claro, todos esos datos que los teníamos y era un histórico y podías analizar y podías comparar momentos de crisis, te decían, la crisis que estábamos viviendo en estos momentos es mucho menos importante que la crisis del 2009, 10, 11, 12, pero hay que tener cuidado con estas cosas y, por lo tanto, poner remedios es mucho más fácil con tres millones y medio parados que cuando se te van a cuatro y medio, porque luego tienes el otro factor, el incremento del coste del desempleo más el retroceso o decrecimiento de los ingresos por cotizaciones empresariales, con lo cual, decir, que va a pagar a las pensiones. Y otra pregunta, de estos menos cincuenta y dos mil, ¿existe información que nos puedan ofrecer sobre a qué grupo poblacional pertenece, afecta más a los jóvenes, a qué tipo de empleo? Sí, sí, sí. ¿Y a quién afecta? ¿A quién está afectando? El dato está desglosado por comunidades autónomas y está desglosado por edades. ¿Y qué perfil es el español que más ha perdido empleo dentro de esos cincuenta y dos mil? No, no me lo he estudiado. Ah, bueno, que son muchísimos datos, ¿no? Claro, es decir, para preparar esto, primero tienes que cogerte una serie y tal, y luego, claro, no he ido al dato que tiene en la cuarta o la quinta ventana, pero si tienes interés, vemos para el próximo viernes esos cincuenta mil, ¿dónde se han perdido netos? Si son entre 16 y 19, o en qué rango, o hombres o mujeres. Los datos, o sea, la verdad es que están, son inmaculados, hasta que los toquen, hasta que decida escriba que quiere manipularlos o cambiarlos. Y entonces, pues volveremos otra vez a estar en la más absoluta de las inopias.